Estamos conformados por músicos mayas de los pueblos Achí, Cachiquel y Canjobal. Aunque también están otros integrantes que están próximos a integrarse con nosotros, con la agrupación Reacuch tenemos el proyecto de realizar un videotaller que se tratará sobre las formas musicales autóctonas mayas. Y vamos a documentar haciendo una pequeña parte de entrevista de los músicos, cómo es la interpretación que ellos hacen en su instrumento y si ellos construyen también su instrumento, ver de qué manera lo hacen. Pero lo más importante para nosotros es que esa documentación la queremos hacer más sistemática, en el sentido de que queremos dar a explicar, a entender cómo se interpretan los instrumentos. Entonces lo vamos a plasmar como una metodología. Entonces eso va a ser el videotaller que vamos a presentar.